Una semana larga de trabajo y hemos preparado ya prácticamente el partido. Nos queda mañana sábado, ultimar cuatro detalles y hacer el último entrenamiento y ya preparados para el domingo, para el partido. Bueno, es un equipo con jugadores a nivel ofensivo a tener en cuenta. Un equipo que sí que es verdad que en casa es más fuerte que fuera, como normalmente casi todos los equipos, y que tenemos que tener mucho cuidado porque todos los equipos ya nos conocen, ya saben qué hacer, qué no hacer, cuándo vienen aquí, entonces tenemos que tener el máximo respeto a todos los rivales y estar preparados para lo que nos puedan proponer y para estar muy finos a nivel ofensivo y defensivamente seguir en la línea que seguimos. Igual, igual, no es ni diferente ni más porque al final, evidentemente, cuando ganas la alegría que tienes no la puedes comparar porque cuando no ganas o cuando pierdes, pero llevamos muchos partidos ganados y lo que han hecho los jugadores hasta ahora no se puede borrar. Esos siete primeros partidos ganados tienen un mérito y tarde o temprano llega un partido en el que no consigues ganar o el rival consigue estar más acertado, no consiguen salir las cosas o como el otro día no consigues marcar y empatas. Y seguramente durante la temporada habrá más partidos de estos, de que no ganes o que el equipo no juegue como queremos o que el rival no nos ponga más difícil o que perdamos o que no ganemos. Pero trabajamos siempre con positivos, siempre con esa energía buena de preparar lo que nos viene y el siguiente partido es el importante, el que viene a Alcudia y preparándolo para ganar, para volver a ganar y en casa, en nuestro campo y el domingo con nuestra afición. Bueno, en positivo siempre sacas que el equipo compite, que prácticamente no nos tiran a gol, quitando dos acciones dentro del área, que siempre ocurren pero que no van ni a portería. Y que el equipo a nivel defensivo y a nivel de, en un campo muy difícil, un campo pequeño con mucho juego directo, muchas interrupciones, muchas faltas, el equipo da la cara, no se viene abajo y el equipo es claro dominador y de hecho generamos bastantes ocasiones para ganar el partido. Sí que es verdad que a nivel ofensivo, pues esos campos cuestan más, encontrar esa jugada, jugar mejor al fútbol, estar fuera de casa, con rivales fuertes a nivel agresivo y a nivel de juego directo, entonces mejorar en esas facetas y ser más certeros a portería, sobre todo en centros, en remates, en acciones de finalización. Ahora mismo nosotros junto con el mayor que hay poblense que no ha perdido, los tres que no hemos perdido, pues al final somos los equipos que todos quieren ganar. Evidentemente el que va al líder, siempre todos los equipos que vienen a jugar contra el líder, pues sobre todo desde el inicio y hasta que puedan o hasta que vean que el resultado pueden ganar o pueden estar en el partido, pues vienen muy fuertes. Sí que es verdad que hasta ahora las segundas partes hemos ido a partir de X minutos superiores a nivel físico y hemos ganado los partidos, pero habrá partidos que marquemos la primera, que el equipo rival se tenga que abrir y que podamos hacer un juego más bonito, un juego con más ocasiones o con más goles. Pero hay que estar tranquilos, hay que trabajar en la línea que están trabajando los chicos y seguir, 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 no parar con esa humildad y ese trabajo que están dando y al final pues los resultados van a llegar. Bien, el vestuario siempre intentamos que esté ni cuando ganas eres el mejor, ni cuando no ganas o cuando no salen las cosas estar positivo, con mucha humildad y mucho respeto a todos los rivales y a todos los jugadores que vienen y en ese aspecto están conscientes de que jugamos en casa y de la dificultad de cada partido.